hola qué tal amigos de youtube como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal bueno mi chico que nos encontramos con este hermoso que engord w 900 bien pimpeado como si dice mi país república dominicana tiene un montón de luces pero se ve bien chido a la luz o no vamos a aprender la torrecito por aquí arriba para que la vean se ve pero una belleza así que chico ya saben si escuchan bulla no espero que lo molestes y si notan la gráfica de diferencias y en el juego si cambio algo no mucho pero cambiar así que bueno chico vamos a enseñar el interior un poco como pueden ver desde el interior de nuestro hermoso kengor no traemos nada sólo tenemos volante lo traemos hoy de oro color oro así que bueno tenemos acá ya trae bien chida o lo traemos solamente sin cabina o sea lo traemos sin camarote y bueno lo traemos así con los rines así medio apagado y vamos a buscar la carga chico ya que buscamos la carga le enseño a proceder y sin motor que chido son pero que le guste el motor como suena suena bien padre pero que no vengan a nadie vamos a ver que no vengan a nadie no queremos romper la mica de las luces si cuesta mucho plata así que mi modo por aquí vamos a salir a buscar las carguitas está por aquí cerca como se mete ay parcero pensé que venía a poner hoy no 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 parcer ya no te me cambió jajaja al empezar el video fue mala mía no fue mala pero malísima que mal conductor tenemos aquí qué mala de idea de entrar así que transformó todo aquí sí vamos a esperar que cambie este rojo no vemos nada con esa visera y adelante pero bueno no vemos nada chicos ya casi se nos viene la noche vamos a apagar esta torreta por aquí arriba todavía no llevamos carga puede ser que yo creo que ya se puso no todavía siguen pasando casi no se ve con esa visera y adelante no todavía no se ha puesto todavía no casi no se veía nada con la visera espero que le guste el sonido del motor y el sonido del motor también suena bien chido ahora sí en otro turno así que cambia esta verde ya nos subimos a la banqueta andamos como si fuera un doble troja no que suena bien padre se frenó ese sonido del motor y el freno es por si les gusta de cargarlo ahí se lo dejé en el video anterior lo que se me olvidó explicarle fue en el video que este motor tiene un problema que para tu poder detenerlo tiene que primero modificar el camión compre el camión y después colocárselo porque si se lo coloca así te lo te va a sacar del juego cuando quieres comprar el camión no te deja te sacas casi pasamos rozando por ahí atrás pero fuimos así que llegamos a la empresa decidí hacer la frutica de noche porque creo que va en la luz de noche como se ve creo que es aquí no si no estamos equivocados espero que sí le di a más la opción en esta opción si aquí está la carga chicos vamos a ver como lo hacemos la verdad no sé si lo haga o dure tres años dando reversa no sé qué rollo pero vamos a intentarlo vamos a ver si lo hacemos que a los chinos lo hacemos así espero poderlo hacer bueno chicos espero poderlo hacer eso porque la verdad que así chicos decidí hacer el video de noche para que les vierten un poquito la luz como se ve el fuego ahora y se ve bien padre vamos a quitarle otro por aquí esta opción por aquí porque molesta un poco vamos a ver qué rollo chicos vamos bien por ahora por el momento vamos a corregir los errores antes de de hacer el partido no voy a perder la luz todavía chicos quiero que se pongan más oscuro para que puedan apreciar esa luz ahí no la dieron vamos a cogerla no vamos a envolver más la culebra porque como ya no ve no quedamos aquí y no podemos salir ya va a estar de noche apuesto desde nada ya está de noche si ya va a estar de noche eso es miren chicos como se ve se ve pero chimba miren ahora dang jeje chicos se ve pero chimba miren como se ve nada más pero que chulería bueno chicos ahora si vamos a enseñarle vamos a enseñarle un poquito para donde vamos salimos desde acá de clavi y vamos así a altencia altencia vamos hacia ahí y son pues dice dos horas del juego con 48 o sea dos horas del juego con 44 minutos distancias pues 145 millas así que vamos a ponerlo en marcha chicos porque se nos vino la noche y es para disfrutar eso vamos a ver que está no va iba a traer las luces del camarote o sea del tablero ahí la iba a traer pero de color verde pero no cuando la coloqué no me salieron o sea la quité se ve como quien dice el día no por eso trae el video de noche espero que les guste mi chico que lo lo disfruten a la máxima pues si chico hoy se le manda una paqueta de bulla por aquí yo vivo así que ni le pongan atención solo vean el juego y algunas cosas de lo que les digo miren el tráfico como se ve se ve pero padrísimo se ve padrísimo nos vamos a meterle una vez si viene alguien que nos pague la luce porque son muchas ¿no? son demasiadas luces miren miren como se ve ese camión que viene ahí uh pana esto si se ve chido si se ve chido miren como se ve toda esa luce parece que llegó la navidad se acaba de pasar bueno compa no te llegué a ver pero creo que no le vi hoy andamos chueco conduciendo así que ni modo andamos pero bien chueco bien chueco 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 bueno mis chicos ya ustedes saben como pueden ver así es como se ve la luz así es como se ven todas esas luces y espero que les guste el video la verdad que si uh me gusta andar así ahora a ver poner cual 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 voy a poner no esa no la 4 miren ahí la 4 como se ve orale pana si se ve chido se ve pero belleza porque se van frenando aquí adelante no se que rollo que pasa hay que quita la salida el tren pero no estaba el tren o sea bueno se ve hermoso que hermoso iba a hacer un video pero en convoy pero no chicos decidí probar la luz a ver que rollo y se ve pero padrísimo si no le freno pues no creo que nos salimos en el otro lado y aprecien eso como se ve un poquito de bajones pero chido y aquí vamos aquí vamos chicos disculpen que me quedé callado pero me estaba concentrando en el video la verdad este me me concentro entrando en el volante sería mejor me faltaron las luces eso es lo que me duele la luz para que se viera más chido el toque la luz de adentro del tablero se ven pero es hermosísima como yo el activo pero no chicos no la pude colocar y vamos cepillado frenito de motor frenito de motor frenito de motor ya no lo llevamos el compas pero ni pedo aquí era mi vuelta que pedo miren como se ven ahí chicos las luces que le paso a ese compas se viró pues bueno chicos yo no puedo perderme la oportunidad de irme por aquí vamos a pasar por aquí y por aquí pasamos aquí vamos a dar una vuelta bien lejos pero aquí no me temo y de una aquí si está chido ahora de mi parecido pues que padre se ven las luces me gustan esas luces faltan 38 millas chicos 38 38 millas y casi llegamos ay no 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 parcero no vi eso uff que dichoso empezamos a frenar ay parcer mientras se ponen verde aprecien un camión ahí uff órale pana si se ve chido ese troco se ve a la chulada a la chulada ya ya se cambió vamonos se nos olvida algo chicos no vamos a dejar que haga la vaca a la vaca vamos a dejar que haga chicos se nos olvidaba esto no manche se nos olvidaba las licuadoras como les dicen licuadoras ay compadre espérate ay compadre espérate ay compadre espérate ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!